Partido del señor femenino, victoria por 3 a 0 frente a Colmenarejo. Partido que comenzamos muy relajados, la verdad que el ambiente era con poca tensión y poca intensidad hasta que las jugadoras empezaron a dar su nivel y se vio la diferencia de juego que tienen los dos equipos. Claramente estamos cada vez mejor en freeze, claramente nuestra línea de saque cuando entra. Antes hubiera a la de casi todos los equipos y a falta de un partido para la primera vuelta creo que si seguimos esta dinámica vamos a conseguir objetivos. Hay que empezar fuerte, hay que empezar la segunda vuelta y el primer partido de vuelta de navidad es muy duro contra un rival fuerte así que a descansar un poquito y a currar lo que nos queda. Un saludo, feliz navidad.